¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este nuevo episodio de Podcast IRCOM. Estamos gestionando con toda pasión el conocimiento de la comunicación en Latinoamérica y por expertos latinos, como estás acostumbrado a escuchar aquí siempre, que entrevistamos a distintas personas, como vos, que comparten su conocimiento. Hoy te quiero hablar sobre las webs más accesibles. Cuando hablo de las webs, hablo de tu oficina, hablo de tu producto, hablo de tu marca. Aquello que en esa web está representando a tu marca, producto, cliente, etc. Y que muchas veces me pasa cuando recorro distintos países de Latinoamérica o voy a dar clases o conferencias y me muestran o me piden una auditoría o me muestran un plan de comunicación que la web no solo está desactualizada, no está pensada para una buena experiencia de usuario, no está pensada para que sea accesible. Para personas con distintas capacidades, como lo que en este tema de hoy te quiero hablar, webs más accesibles para todos los públicos. Y en ello, ¿qué quiero comentarte? La página web es tu oficina. Hoy sigue siendo una especie, una suerte de corazón de estrategia de comunicación en el mundo virtual, en el mundo online. Acordate que siempre estamos mirando una página web desde un celular, desde una computadora, un iPad, desde cualquier pantalla que tengamos siempre estamos consultando o comentando tus clientes, tus públicos. Y es tu oficina. Y debieras tenerla tal cual tu oficina real. Que esté iluminada, que esté limpia, que esté bien. Que tenga un buen servicio cuando viene un cliente, esa experiencia, ¿verdad? Y personas con capacidades diferentes, todas las tenemos. Tal vez reducción en la vista, necesitamos asistentes de lectores de pantallas. Y aquí es donde quiero que hagas énfasis, porque la estrategia de comunicación la componen todas las partes. Tenemos el objetivo, el objetivo general, los cómo llegar ahí. Y esas partes de la estrategia también tienen que ver. Los detalles hacen al todo. Mejora la experiencia del usuario. Y en algunos países en el mundo, no solo en Latinoamérica, hay regulaciones y leyes que requieren que tu web, la de tu cliente, la de la empresa, organización, cumpla con ciertos requisitos a la hora de brindar un servicio. Vamos rápidamente a enumerar algunos de ellos. Por ejemplo, tendrás contenido multimedia. Acá es recomendable, como ves en pantalla, describir las imágenes de forma muy clara y concisa con este texto alternativo, los que manejan HTML o Word, WordPress u otras plataformas. Se le denomina el Alt, ¿no? Y ahí uno describe qué es. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque los asistentes de pantallas, lectores de pantallas, se les hace más fácil poder comprender tu contenido. Y estas personas con capacidades diferentes pueden seguir navegando y consumiendo tu servicio, tu producto, tu marca, tu contenido. Se le puede incorporar también locuciones. Es muy fácil, con audio, si se les agrega, para que uno haga clic y lo pueda leer. Incluso cuando vas en el carro, en el auto, en el avión, y tenés auriculares, o tu estéreo del carro, del auto, también está conectado a tu celular con Bluetooth, y le conectás para que lea el contenido que estás viendo en esa página. Tu público, ¿verdad? También podría haber sido un video en algún costado de la página con un intérprete de señas comentando lo que tenés ahí. Todas estas cosas son económicas, son baratas. No te estoy hablando de grandes presupuestos. Los botones, los enlaces, también llamados liga, links, etc., URLs, dominios, deben ser predictivos. Deben cada... Ahora te explico lo que es predictivo. Cada botón debe tener un texto descriptivo. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo. Pero para facilitar a estos lectores de pantallas, y también a las personas cuando estamos leyendo, ¿a dónde iríamos en esa frase que está linkeada, la mayoría subrayada, para que uno haga clic antes de ir? ¿Qué me estás mostrando? ¿A dónde me estás diciendo que me vas a llevar? A ver si acá tengo algún ejemplo, ya te muestro. Esta es la página del grupo de IRCOM, como estás viendo. Tiene una tabla de contenidos que te avisa lo que vas a encontrar en los distintos sectores, y podés hacer clic en cada una de ellas. Acá dice, como verás, pero ¿cómo lo hacemos? Y este ¿cómo lo hacemos? Está linkeado. Esto significa que acá me estás diciendo que me vas a llevar a un lugar que me explica cómo se hace tal cosa según la nota de esta página de la cual estábamos viendo. Formularios. Comúnmente ponemos formularios, o para que se suscriban a una newsletter, a recibir novedades, o a anotarse algún curso, o inscribirse a algún congreso, o lo que fuere. Pero los formularios existen, dan muchos resultados, y hay muchos. Ahora, ¿qué podríamos hacer con un formulario? ¿Por qué? Debiera ser claro. Acá tenés, ¿cómo suscribirse a la newsletter del grupo de IRCOM? Y está claro, los campos dicen email, nombre, apellido, país, pero miramos acá esta parte. En el campo celular, hay una descripción aún mayor, como te estoy mostrando en pantalla, pero te lo leo si estás en Spotify, Apple, iVox, en Amazon Music, en todas esas plataformas estamos, y si usás alguna, decime en cuál, por si en esa no estamos, y estamos también. Pero acá dice campo celular. Vos tenés que escribirlo, por supuesto, pero a la vez, aquí tenés el ejemplo de cómo debe estar bien escrito. Esto significa que lo hacemos sencillo, fácil, para que quien esté en la página, comprenda rápidamente todo lo que queremos nosotros. Muy bien, en cuanto a textos, hay que utilizar tipografías claras. Las más comunes, o las más universales, Arial, Verdana, Calibri, la que vos consideres, pero que antes hayas hecho un estudio, que sepas, si no me preguntas, me mandas un audio, yo te cuento, si no, cuáles son las más universales, que lo leen todos los navegadores, porque no todos los navegadores, tienen la tipografía, que quizás a vos te guste. Y tener en claro, qué tamaño vamos a utilizar, para una página web, para distintas pantallas, acordate de esto, nos consumen desde computadoras, desde tabletas, como te mostraba antes, desde celulares, como te muestro acá, también de Smart TV. Entonces en todas las pantallas, tenemos que tener en cuenta, el tamaño de la tipografía, los colores. Los colores deben ser los de tu marca, los de tu identidad visual, corporativa, pero hay que tener en cuenta, que hagan un juego de estética, que la página, para los ojos, cuando uno la está recorriendo, sea placentera. Entonces, mucho cuidado, a la tipografía, cuál voy a elegir, los colores, y el tamaño de ellas. Y acordate también, un punto importante, que las frases que se utilicen, deben ser cortas. Frases cortas, palabras de uso frecuente, que faciliten enseguida, la comprensión, nuestros públicos, la sociedad mundial, el concierto de la sociedad mundial, cada vez lee menos. Ahora hablamos de los colores, también. Antes te hablaba de los colores, en los textos. Ahora los colores, en la correcta utilización, cuando los combinás, para que permita, a todos los usuarios, y usuarias, acceder a una información, de manera, lo más adecuada posible. Sirven para transmitir, el mensaje, o el contenido, utilizando, un color, por tema, de lo que vayas a tratar. Acá por eso, también toma mucha relevancia, trata de estudiar, de analizar, o consultar, toma relevancia, desde hace muchos años ya, el diseñador web. Por esta optimización, en la experiencia de usuario, por esta estética, que debe comprender, el color que vayas a usar, en toda la página web. No confundas, no solamente, como te decía antes, con los textos. Todas páginas web, tienen un código, un lenguaje, te debe sonar, claro, HTML, etcétera. Entonces, tenemos que tratar, de que el código, que se utilice, esté bien estructurado. Por eso, a veces es recomendable, que se utilicen, plataformas como, como Drupal, Joomla, y otras tantas, que cada vez más, están actualizándose, para ser comprendidas, por todos los navegadores. Navegadores, recordá, Safari, Chrome, Mozilla, y otros tantos. Opera, Brave, que es muy bueno, y cuida mucho, la privacidad del usuario. Pero también, atención a esto, porque, los lectores de pantalla, de las personas, que lo utilizan, porque tienen una capacidad diferente, por ejemplo, en la visual, a ellos, con un buen código armado, de armado, de la página web, les es más fácil, a este lector de pantalla, interpretar, lo que uno quiere, o está publicando, el contenido que está publicando, texto, imagen, video, presentaciones, etcétera. Cualquier cuestión o tema, que me esté salteando, déjame el comentario abajo, o me escribís, mirá que acá, está mi página web, JuanJoséLarrea.com, mi usuario, JJLarrea, de las redes sociales, y mi WhatsApp, también lo encontrarás, publicado en mi página web. Por último, y creo que ya estoy terminando, testear, el testeo, el chequeo, vivir la experiencia, de si tu sitio web, con lector de pantalla, permite saber, si la información, resulta accesible, para los usuarios, y usuarias, con discapacidad visual. Esto es muy importante, que lo tengas en cuenta, siempre debemos analizar, cualquier, táctica de comunicación, una vez que la hemos desarrollado, o mientras, la vamos desarrollando. Podemos hablar muchos temas, más que hagan que tu página web, sea una verdadera, exquisita, página, de servicio, para con, los usuarios, que la viven, y que siempre te tomen, a vos como referente, que sepan que, es una fuente de información, de lo que vos estás viviendo, brindando, y que no se dejen llevar, por lo que se dice por ahí, de noticias, que son estafas, conocidas comúnmente, como fake news. Acá me despido, acordate, que te podés suscribir, al podcast DIRCOM, en todas las plataformas, sé que por ejemplo, en países como Cuba, o Venezuela, Spotify, está vedada, por lo que me han dicho, pero también se puede usar, y me dicen que allí lo utilizan, iVox, allí estamos también, nuestro contenido es gratuito, y lo hago de corazón, porque siento mucha pasión, por la comunicación, te mando un fuerte abrazo DIRCOM, y estamos en contacto, no te pierdas.